El proyecto de alguna manera propone hacer un gesto imposible, el dibujar la distancia que yo hago de un punto a otro. Para mí este trabajo intenta hacer las cosas, proponer un gesto que es imposible de realizar y lo otro es darle forma de alguna manera a ese trayecto porque es difícil para nosotros imaginar esta distancia. La distancia entre San Juan y Lobaina son 7.083 kilómetros y actualmente llevo 3.000, 4.000 líneas. Hay líneas que son de 2 metros y un poco más y otras de casi 2 metros. O sea, que llevo casi 5.000, o sea, 5 kilómetros. Casi 5 kilómetros, sí. Tendría que sacar el cálculo, pero todavía no he acabado. Pero son unos 5.000. O sea, en estos trabajos de distancia es inevitable pensar que vivo en una isla para moverse y visitar otros sitios. Siempre hay que coger un avión. En mi trabajo vivir en la isla influye en todo. El horizonte es como un elemento que se repite en mi trabajo. Lo voy utilizando de distintas maneras. La idea de la línea imaginaria que se crea en el horizonte para mí es como importante por no ver el mar. O sea, yo creo que el mar en realidad para mí es conecta, conecta metafóricamente. o no sé, pero, sí, y físicamente. La idea de que el dibujo se borra, para mí es súper importante porque también yo creo que uno cuando trabaja en un clima como el de Puerto Rico, pues uno se despega bastante de la cosa matérica, ¿no? De tener un dibujo que va a durar para siempre, eso en mi cabeza no... En gran parte de mi trabajo parto de cosas pequeñas que van construyendo una cosa mucho más grande, eso es algo que, o la acumulación, o la acumulación de una serie de dibujos que es la obra completa, o no, imagina, son, ahora mismo llevo unos 15 días trabajando yo con la pared y un lápiz y un pedazo de madera y eso empieza a tener como una... Sí, empieza uno a tener una relación bien particular con eso, con esas tres cosas. Empieza a coger como vida. Es un trabajo que es súper físico, es como ahí gran parte de cuánto el cuerpo aguanta. Siempre, siempre es un fracaso, pero para mí eso también es súper importante.